Dile que se venga a calar pues, pero dile que arriba está todo lleno Bueno, pues él es el que está preguntando, güey Él es el que está preguntando, dile que arriba está todo lleno Pero que... Bueno, pero que hay un volante Es que si, el zorro le echanse, pero primero va a jugar el zorro ahí, dile Bueno, ya que él llegue, le hicimos aquí Gracias, buenas noches, bienvenidos chavos Iniciamos con este equipo BPLA Portland El nuevo equipo que estamos armando para la nueva división de Estados Unidos Va a ser una división competente, va a ser una muy buena división En donde va a haber narración Bueno, sí, bueno Darío, si está bien así, mejor que quede defensa Porque todavía falta el crisis y luego está el zorro A que se sumen a la transmisión, a que vengan y apoyen Sí, porque arriba ya está todo lleno A que sigan las transmisiones, vamos a subir ahí, este... Sí, bien Las fechas de finales de los partidos Así que los esperamos amigos, gracias por ser el primero Buenas noches, vamos a iniciar la transmisión Hola a todos, ¿cómo les va? Estamos a minutos nada más de arrancar este partidazo en el Alcoraz Fernando Palomo junto a la leyenda de... Si quieres jugar, si no salte Así, vámonos ¿Eh? ¿Eh? Buscaría ganarlo Y después, ya veremos lo que pasa con el resto de los partidos Buena, buena Se les escapa la chimbomba No, ahorita caramos la otra, bueno, pero es que... Ahí está Muy buen balón al espalda de la defensa Qué buena Ya, vamos a ir a jugar, ya Vamos a subirle al equipo de volada, güey Ah, su puta madre Está chueco, está chueco A ver La verdad torcida Está buena esa, güey Y luego también te torna, güey Qué pedazo de carne Sí Sí, la otra está buena Ahí se viene, la va a tener Contundente intercepción Asfixiante presión en su terreno Se va a escapar la pelota, le queda el arquero Ajá, también Ah, chueco Es que se la están pidiendo ahí, güey Ah Compa, yo soy compa del... Deni Sigue, 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 dice el árbitro Está bien Con el librito en la mano Cooooooool No se lo había quitado, qué pedo El gol que llega a sorprender a todo Venían como... No rebote, vean No, así lo hacen, así lo hacen los putos Durante el partido Vamos, pues, güey Es que pedo Pinche chicken kazaida Que no levante los brazos de alegría No, no, qué pedo Ahí es Pelota de Cannavaro No Güey, es que ibas corriendo, güey Y te regresaste Sí, 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 sí Son tiene razón, son tiene razón Vamos a mejorar eso Comunicación, comunicación De preferencia salir en corto Salir en corto De preferencia salir en corto Los mejores defensas de la liga, aviso Estamos en edición 6 Corre con tranquilidad Atrás Así sea primera Ahí va Pity Así sea primera No las pilliste Se vieron la bolcha Claro Ah, cabrón Ah, ching Ya se acomodó Bueno, en azar Es que ya Pity Tuvo pelota en entrada Abre tu micro Abre tu micro Pity Esa pelota va a costado Hummels Inan Vamos, vamos Ahí va Pity Ahí va Pity Que eso Ah, buena Si le ganas Si le ganas Ah, buena Qué buen servicio Lo deja de caer el gol Ahí va avanzando con la pelota Hay defensa Hay defensa Hay defensa Aviso Deja el suave Deja el suave ¿Cómo encontró esa línea de pase? Ojo que le pega Bueno, 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 bueno ¿Qué dice? Sí, sí Sí, Fernando Es un gol muy importante Pero cuidado Que esto todavía no ha terminado La alegría Que dure ¿Qué dice? Sin distrax Llega cortando bien Y recupera Asistencia Asistencia Ahí está Ahí está Tranquilo Ahí voy Ay Dios Finalmente se ha terminado El peligro Con la espada Prometía Pelota Decán Navarro Ahí va La pelota En el área Llega La pelota Un compañero Pero está complicado Es bueno Lo da Aquí Yo ¿Qué dice? Le pegó Con furia La pelota El ataque se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio ¿Ve qué no es compa el pancita? No le va a quedar, el partido le suman un minuto apenas No sé No, no va Es así como llegamos al final de los primeros 45 El partido está empatado a uno Empate después de 45 minutos Sorprendente que haya paridad en el marcador Pero dile que vamos a cambiar la alienación Por eso es que yo creo Ah, chingado Ahí se viene Ya ha comenzado el segundo tiempo Esperemos, Fernando No, pues ya se les va a explicar cómo va a estar la alienación Va por afuera Si llega le quedará bueno para meter el cintro Si Han sido bastante pacientes en la creación del juego pero perdieron el balón Pelota de Cannavaro Ah, nomás se les dice Si hay posiciones nomás se les dice lo que hay Era palían pero se metió el zorro y dijo yo le pego Somos cuatro delanteros Señoras y señores, dos a uno Hummels Yo no te la pase Ruiz Hummels Yo no sé Ahí les va Yo no sé Ya estoy arriba ahorita Cuando usted de lateral Que a mí me toque No se los voy a dar Es defensa, es defensa, es defensa No, o sea La neta si te la iban a bloquear Ah, que ahora ni el ejecutivo está parado No sé Ay, gracias Que, no, pues casi lo alcanzo Pero es que mi micro se me trabo Corre, ah Ojo con esta contra Necesitan defensores A ver que hace ahora con la que tiene Ahora se pasa, se pasa Abra, saca de arco Ay, tranquilo Ahí va, aplicado para definir Esto es para tarjeta roja, el último hombre Adiós, papá Esa va a ser Güey, así va a ir Güey, así va a ir Se acabó el streaming ¿Está bien? Tuve que... Una táctica ejecutiva Buena táctica ejecutiva La ventaja es que yo puedo seguir viendo el partido sin problema Buena táctica ejecutiva Lo hice por el equipo Y lo saben Y lo saben Lo hice por el equipo Y lo saben ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, es la segunda vez que me pierda Es incierto Es incierto No, pero pues eso no tienen nada que ver Esta parece buena, ojo Ahí está, el arquero la tiene Como tendría que haber sucedido La verdad que estoy en un momento Ahí que irán, ahí que Voy a aprovechar para hacer ajustes técnicos Mira Narra pues, ejecutivo Voy a... Uy Y ahora tienen la posición ¿Qué van a hacer desde acá? Ay, Edu Entra, Edu Entra, Edu Entra, Edu Que pedo Ey, ejecutivo Gracias, mira este Este era tu gol Los goles Son los que marcan la diferencia Vamos, Fernando Vamos a verlo Vamos a empezar por el corte Muy bien pateado Pero el cabezazo ese Fue impresionante Para marcar el gol Ahí era el pase Zorro ¿El cuadro? Sí, al segunda No, pero antes Antes de que le metieras el turbo Era el pase para arriba Que buena pelota metido Ah, buena Pity Ahí van las pelotas en el área Se abre camino sin problema Le acaban de sacar la pelota Ahí se viene la transición a toda velocidad Se les olvidó la pelota Y perdieron la chance Buen corte, justo a tiempo Quedan 10 minutos por jugar Escucharon 10 minutos Vaya manera de regalar la pelota Ian, vente Ah Sí, güey No, no, güey Es que me mandaron por una chela Y luego iba a pasar por unas papitas Y unos cacahuates Mira, mira ¿Ya viste? ¿Ya viste? Ya llegué Mira, ya viste ¡Ay, el vitro! ¿Cómo no me va a hacer falta? No, pues si no se me fue No fue una flepa Se la quitaba No se la quitaba Es un artista con la pelota En 5 minutos Sacan el cartelito No, 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 no Hay calidad de mágico detrás de ese pase ¿Será que se viene el gol ahora? Ha mandado la pelota lejos de su área Y sigue con su magia Tocando el balón ¡Uy, qué mal pase, Dios! ¡Cuidado que pueden terminar en gol! ¡Bueno, pelota! ¡Parecía gol! ¡Ah! Ya van dos, ¿eh? Van dos, güey Ya van dos que le puse de gol Mira, guacha, 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 eh Guacha, guacha ¡No soy y, sorry, güey! Sí, dije y no, sorry, güey No, no, pero ya Ahora sí, él te va ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, chingga! No, vamos a salir para afuera, güey, dale para afuera Que por lo menos están en la misma división Pero que no dieron todo ¿Qué onda? ¡Ah, cabrón! ¡Ah! ¡Ah! Ahí están Cisneros, ¿eh? Lleguense de payasadas, ¿sabes? Eh, pues inviten a los que... A ver, Chris vas para arriba Darío Ian ¡Ah! ¡Ah! Invítenlo al chat No sé de quién es amigo, ¿eh? Yo no sé de quién es amigo y explíquenle güey a Pity no puedo jugar lateral, no he jugado portero pero si quiere le ca le da a un juego de central o en el medio izquierdo jugaba portero pero en el 19 nomas a ver que trae a ver ya tiene dos años de fifa que no juega a un juego portero jajajaja no creo que sea tan malo edu y no no pues yo siempre estoy güey no mas me avisan como ahorita hubo una en un equipo y estuve ahi en el lobby y capitán y todo llegaron los favoritos y le hicieron a ellos y lo chistoso es que perdieron los dos juegos güey si ven también pues la neta güey donde quiera puedo jugar menos de defensa del lateral güey si no me hay es que sube mucho si llegan a festejar hoy de ahi de ahi te puedo jugar donde quiera ahi he enfermo el rival que responde bien esa pelota se va por el costado y lateral que lindo también si busco un carril para fuera no pero pues también calar calarnos en ya en divisiones más altas y en los relámpagos ya contra gente es que ya contra gente es diferente eh no se contra los que no ha jugado contra once contra once es diferente güey ya es que no te llegan igual y no 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 hay ya ni cuentan las dimensiones darío si te contaba buena neta pero también jugaban la también jugaban la y es y todo se podía venir una ocasión clara después de eso pero le llegaron bien ahí se viene y si se ni menos clava si o lo que se puede hacer güey si uno pues no esta teniendo buen día es que de 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 niño güey lo lo traumatizaron al chris güey si ah está batido listo ago también las oportunidades que han tenido hoy han sido mínimas y tienen que aprovechar esta Para afuera, suban Salgan, salgan Si la tocan para atrás así Como hicieron ahorita en el corner Salgan Bien, el Dario va a ser el enforcer, Pity Ay, la mía Cállese, cállese Cállese Ahí lo escuchas al técnico No, no lo estás, pero disculpa Sí Yo también, amigo Bueno, bueno No, no, ya no es escuela, ya no es escuela Ya no es escuela, ya no es escuela Nada más Nada de eso, va a andar comprando el árbitro Siga, siga El viernes a ver si meto el equipo a un relámpago A un relámpago, güey, ¿sí? Que es un torneo, pues, básicamente Sí De knockout, ¿no? Primero jugamos como tres partidos Primero a posiciones que llevo knockout Ajá Están ofreciendo un torneo los lunes y miércoles De... Regala el esférico Sí, no, nomás uno No, nomás uno, güey, no Vamos a ganar, aviso Somos campeones, aviso Que no den la copa ya A ver Él está aguantando el balón Ah, pues... Sí, pues... Ahorita a ver cómo juega el... El... El cisnenos ahí, güey Ajá Oh, papá Si... Si me voy de central, güey, no me van a querer bajar, quitar de ahí, güey Si me voy de central... Mira... Mi jugador mide 5'3 de central, pero no me pasan, güey. No, ahorita vemos... Es que en esta liga, Cisneros, es de paga, güey. O sea, yo ya pagué la inscripción y todo el pedo y... Va a haber premios, va a haber este narrador, es... Sí, porque son... Cruzatillan, cruzatillan. Sorry, güey. No, yo estaba esperando a Lía, güey. Y según yo se la dio a él, pero yo creo que le tengo que apuntar más a las otras. Avanza por el lateral. Ah? Ah? Ojito es una gran bucha. Jugada desperdiciada rechaza la pelota. Desde ahí, Cisneros. Ah? Voy a guardar ese gol. Voy a guardar ese gol, Addison. Ahí vea. Tú también le pega a la Sion, también tú, güey, Calder. No, es que el mío. El mío es más pasador, güey. De... De esta... De esta alineación, güey, cuando juguemos esta... En un partido la va a jugar yo y en otra la va a cambiar a Lía, ¿eh? No, yo le estoy diciendo a Lía, güey. Ya, ya lo estoy diciendo a Lía. Vámonos a la primera parte, a descansar más. El partido está a 2 a 0. Yo digo, donde sea, juego chingón, menos de defensa, Aviso. Menos de defensa, menos de defensa, Aviso. Más que cómoda, porque es merecida. Realmente un equipo muy competitivo y muy ofensivo. No, 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 no vamos a necesitar ni que nos digan, ¿eh? Darío, sorry, pero es que... Pero es que le dio la mamá bien rico, güey. ¿Qué ingresos? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Hay que ser parejo, se lo tienen que tomar a todos. Su puta madre. Y al árbitro también, Edu. ¿Quién es ahora? ¿Cómo nos ponemos las pilas en el segundo tiempo? Dejen, me toca el balón Que el equipo controle nada más para él Ya me aburrí, que me toquen el balón Y a todo el cuerpo técnico también Se tiene que chupar a todo el cuerpo técnico Ejecutivo aviso Venga ejecutivo Cumbens De manera de perder el valor Calentamos la garganta, empezamos a gritar pónoma Bueno, el equipo quise tapar el ángulo, pero me la puso por arriba ¡Venable, pero cómo abrazas tu compañero? Bueno, bueno No, pues era uno contra uno y yo, pues, lo dejo seguramente salir Si bueno Pero me la puso por arriba. ya escucharon los centrales del banco mario la indicación de tirar la ley del offside si pero esperemos que lo escuchen los jugadores porque si lo dice el técnico y no los jugadores puede quedar alguno enganchado ahí se viene manu, 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 no quiero, ojo ahí va el gol no sabe, no sabe, no sabe, no sabe vamos, 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 vamos la mía? la mía? abajo piti, abajo piti, abajo piti en el toqueteo de pelota que una ventasio era buen el ataque pero se esfuma voten por AMLO grande lena que buen pase metió contundente intercepción vea que en más 30 minutos le queda en el partido no sirve vea mucho pase poca definición y ahora quieren recordar diferencias ruiz llega cortando bien y recupera ah cabrón el portero el portero y saca la pelota hasta el otro costado decide reventar la pelota para que no se borra para que no se borra hay peligro en el pase ojo atrás va a tirar el cinto y lleva peligro avanza firme con el balón gran cinto pero abre su micro y con elegancia revienta la pelota lo llegaron a apurar ahí en su propio campo ella está aguantando el balón otra vez la bocha cambia de dueño y 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 este juego era para haber ganado 6-0 mínimo 7-0 cruzado que llega justo al cláter de ese volcán el de te ma 7-7 7-0 dale para atrás pues para que se cambien ah chingue ah ah cabrón no mames papi te le decían la motosierra porque no dejaba ningún palo parado no 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 es que ya no cae ya ya me acordé ya me acordé porque dejé de jugar partero no 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 eh no el no 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 me hay las Ah, cabrón Ahí lo sientes Ahí lo sientes ¿Quién, güey? Si la cagas tú ¿La bode por cero? Güey ¿Qué le hiciste al Darío? ¿Qué le hiciste al Darío? ¿Qué le hiciste al Darío? ¡Ah, chinga! ¡Ah, cabrón! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahorita en Twitch En Twitch Ya vamos a empezar a transmitir por Facebook Esta madre ya ni se usan las pinches palancas para por tirar, güey Se usan los botones, güey Techo Te está trolleando nomás, güey, te está trolleando, güey Eh, güey, lo más fácil, güey, lo más fácil ya es para pararlo, güey Le aprietas al pause, güey, y te vas a quittear, güey, y así las para, güey Ya superan el gane, güey, ya superan el gane No, yo fui yo, güey Cisneros, Cisneros Ah, cabrón, mira Bajo las luces Un partido Un partido Mi nombre es Fernando Paloma, encantado como siempre de compartir la camina con Marito Kempes Quedan todavía fechas por jugarse en la temporada, pero este equipo puede ser campeón el día de hoy Un partido que no pasa en alguien, eh Un partido Bueno, señor, está claro que el contrario no le va a dar posibilidades, eh Este equipo ya ha conseguido el ascenso, pero también están buscando con una victoria el campeonato Por eso tenemos por delante un lindo partido Y ahora lo que se viene es un saque Bueno, 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 bueno Ay, como le grita a la gente, ay, como le grita a la gente, ay, que pedo, ay, que pedo, ay, que pedo, ay, que pedo Me revientan los oles, eh, eh Me revientan los oles, eh, eh Ponce Por el cuerpo para protegerla Ponce Ah Ah, cabrón Ah Ah, el güey que sacó a la mano ¿Escuacua? No, una escuacua no, güey ¿Una qué? ¿Una cacua? Una escacua Una escuacua Una escuacua Jijiji Una Star Wars Una escuacua ¿La podrá meter por ahí? Esta es una entrada salvatora Un pase más atrás, es imposible No, ya estaba enfrente de mí, como una persona también me va a pasar igual, osea que pedo No, me he tapado en frente Mi pregunta es si el otro equipo no se estará mareando el tanto que le pasean el balón Un paso atrás del defensa, güey Voy yo, aquí voy yo Me tiene miedo este puto Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena Ahí la tiene, la número 5 es suya No, no, pues lo estoy esperando a ver qué va a hacer Esta puede ser buena Empala la pelota Ahí está Apenas agarré el balón, Darío Tú crees que te lo mande Ah, cabrón Te lo mando de... Exorcista Otra Jaja Jaja Genén de las órbanas y A la anticipación de los cambios A, mira ¿Ira? ¿Qué pedo? ¿Por qué cuando estuve yo de portero no me llegaron ni unas así?, güey, no mames Me valían Esta parece buena, ojo Si, de primera Le quedó el balón atrás al wey Calame ahí wey, yo meto dos pases wey Tiene espacio para sacar el cintro No, no, no más digo No más digo Es que Es que esos son pases de primera ¿Qué era papá ahí? ¿Ah? Divino tesoro El juego en la pelota La posesión de balón Quítate la verga Ojito es una gran bucha A ver Aaaaaa eso Uuuuh ¿Qué buena mucha me diste? Quiso anticipar el pase Se encontró adelantado De la offside, no? Nada se tardaron en el pase wey Ahí está el morado solo Al segundo de primera Al segundo de primera Buena Marco Brunson Qué pasa Darío, qué pedo Cuánta alegría Fernando Ney de estadio Están como locos Y es que seguimos con el partido No ha sido En Estados Unidos En Estados Unidos la minería soy yo Si quiere que lo cruce Si quiere que lo cruce Bien filtrado el pase por ahí Hummels Buena intercepción Dale pues No se diga más Me voy Esto puede terminar el gol Ahí no eres El ejemplo de fútbol Asociación No se diga más No se diga más No se diga más ¿Qué es eso? Tú no se me chingan también también se llama también también se llama pero también y tenemos que vota por votar nomás son dos división ocho y apenas va uno cero a nueve poquito piúr es división diez es división diez si ganan los pases bien entonces tendríamos más goles si los delanteros metieran goles y eso que hay dos mcds estupenda la acción para quedarse con el balón al segundo ya es que el azul tendría que ver al segundo y fue al primero ah mamá me nomás digo pues estoy mirando de acá atrás puede ser auxiliar wey y sigue con su magia tocando el balón no salgo yo wey atento que desde ahí le puede pegar bueno gente en cualquier momento que tire otra pelota porque el otro equipo no la vea le llega la pelota un compañero pero está complicado lo hace bien para atrapar el cintro y eso es tiro de esquina la pelota pegado en uno de los del fondo tiro de esquina al centro del área también pintaba y terminó en la nada yo voy yo voy yo voy yo se les ha ido el balón voy para atrás pues gran intento sin el resultado que esperaban no 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 buenas también wey pues a mí también la mía también no pues quedaría mejor la banca no Les queda todavía media hora el compromiso Cuidado que pueden terminar en gol Ha ganado posesión de la bocha en la banda Con un buen gesto técnico Abrazo, vamos a empezar Ha estado firme Para abajo, para abajo, para abajo Para abajo Está argentino Esto, esto Cuidado con relajarse El partido no ha terminado Hay que concentrarse para no perder Todo lo bueno que han hecho hasta ahora Cuantos Cuantos Es que el portero ya estaba acostado El Cisneros Y dejamos Pero ese no es su pedo wey Ese no es su pedo Otra vez el portero ya estaba en el suelo No puede ser A ver Darío, ¿qué? Hay que, hay que Darío Siente miedo Siente miedo Darío, siente miedo Ese portero le quiso ser la de picolino En desaventur primero Como comenzando La definición de la jugada Ya Ay wey, somos tres centrales Es un genio pasando la pelota Buena la entrada Pero la pelota sigue ahí Neta Déjenos que lleguen wey A la verdad Ese sí fue golazo No se lo querían creer hasta ahora Pero el título lo tienen ahí cerca Al alcance de su mano Sin tener que esperar hasta la última fecha Eh Dejamos No Dejamos ¿Cómo? Ahorita Ahorita Me sorprende de verdad Pity Pues ahorita salimos de todo Para que le den a estos wey No, no Yo No, porque Porque el No, para que se quita el sorray del portero Wey No me quiten mi gol Chris No Si, me tiro wey Me doble tírculo wey Póngale un poquito wey Póngale un poquito de huevos No, es que fue doble círculo No, fue doble círculo Fue doble círculo wey Así chiquito Así Hasta los morritos de la U4 Los hacen más chingonas wey No, fue doble círculo Si, Pity, si Si, pero fue doble círculo con L1 wey Así brincadito Nomás un toquecito para un lado No Esta jugada podría terminar en gol No, no la miraste wey Cómo fue así Toquecito por la arribita wey Así chiquitito No Si Sube el central, sube el central eh Sube Todo mal Le dicen bye bye Chao A la pelota Que buen servicio Una cadaca de gol Tómalo me contigo Eh wey Neta llevamos 5-0 wey Ahora si, y ves Vije morado Ahí le llegó wey Ya le llegó Que buen equipo Fenomenal Hoy se merecen ganar el título Ahí va Luz La pelota La pelota La pelota La pelota Saben que este partido Les puede dar el título Y juegan Con una tranquilidad Impresionante Ahí va Habilitado Para definir Otro Ganeta Jogada Que va a ser Pero no mames wey Te llegó Que dita el pinche pie wey Si wey Dejanos Dejanlos que pasenme Para que tire Bien filtrado el pase por ahí Ah Se pasó Subo Subo Dime Cerca de ser oficial El resultado Aunque ya sabíamos Quien se iba a quedar Con este partido Algo de bueno Venía mostrando La edificación del juego La perdieron корп boast Algo Puede Y ¿Cambio ¿Lo salimos? Xavi Jajajajaj Chef Se juntaron Quiero Quiero S S Se met пис Si Es En Se met Sus Trabajaron muy bien durante la semana, y bueno, le han dado una alegría a su hinchadón. ¿En Twitch? ¿Twitch? No, ahorita se conecte en Twitch. Yo tampoco. ¿Sabes qué pasa, Pity? Que en Twitch es casi casi inmediato. Pero el delay que tengo es de 5 segundos. Voy, aviso. Sí, Troqueromex. ¿Qué cosa? No, no, siempre es... Si es en Twitch, es Troqueromex. Pero ya me voy a cambiar el nombre para Ejecutivo Player. Ahora es que así lo tengo en todas mis redes. Sí. Ah, no. Dale Ian arriba. No, solo se subió al club. Se ganó la copa. A ver si ahora sí, en vez de meter dos goles, meten cinco. ¿Metieron cinco? No, pero el promedio que meten ustedes es dos por partido. El cinco fue milagro. Bueno, bueno. Buena, buena. Ya, Zorro. Quítate de ahí, Zorro. Sí, cerró No, nomás dijo que manda link Me puso que manda link Buscamos como el troquero mex Troquero mex, troquero mex Sí Ah, pancita A ver, aguantame Díganle que entre, güey, el pancita Me voy yo Ah, güey, pues es que perdón ¿Qué, güey? Te estoy diciendo que sí le di, pero ya no ¿Mande? No, 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 no Mañana ya no vas a estar en el club ¿Cómo se lo mando? ¿Cómo le mando el link a este cuate? ¿Qué dijo? No, 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 no No, no No, mames, pelotudo Güey, yo por eso me salí Para darle chance No, al pancita no lo sacamos Nadie lo sacó Sí, yo también No, es que Más o menos Como que sí lo sacaron Porque alguien le dijo que se quitara Ah, cabrón No, él dijo que mandaran al link Porque él dijo que se iba Sí, él habló No me la pasan Habló con Darío Dijo No me la pasan 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 No, pues te estoy protegiendo aquí No me la pasan No me la pasan El entrenador Lo hace entrar Y marca Espectacular Solo, solo, estoy solo Estoy solo todo el tiempo No mames, no mames Estuve solo como 20 años ¿O está la visión? ¿O está la visión? No hay visión Oh bueno eh, Darío Primer pase que da el Darío y ya wey Oh mames, mira Primer pase que dio el Darío y ya wey Déjenlo Déjenlo, déjenlo Sube central, sube central Tiro como 20 veces Dale, buena Buen toque Darío, bueno Mira, ya ves, dice que mandan el link Que el pancita Que el quiere, quiere ver Ole Ah bueno, no la abran, pues No la abran hijos de la verga No la abran Al azul No chinguen, está azul No la abran hijos de la verga No la abran hijos de la verga No la abran hijos de la verga Lo estoy diciendo wey, mira Nooo No, no hay visión Porque yo estuve solo todo el tiempo wey El Darío, le se la pide el Darío ¡Cantanetas! No No Si, wey, pero ya se la dan Ya se la dan con un hombre encima Ya estaba en el suelo y por 1 Uniforme Hay mandera transmisión por Twitch Hay mandera transmisión Vamos pues wey Porque estamos en división 10 Bueno Darío Buena No se la saben Los laterales suben mucho Aviso No pues le estoy hablando Abre la Darío No 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 Que show está dando a los fans Que show Que esperanzas pa No es la Argentina que salió en la familia peluche Debe el pinche balón De primera De primera Muy buena pelota Por detrás o por de frente Si neta wey El tronquito que carga Está bien Está bien wey Está bien Hey pero Hay que encontrar una forma de jugar Wey ese Porque Hay que encontrar una forma de jugar wey Es porque Estamos bien y todo ahorita Pero Tienen Tienen que encontrar Amistosos wey Eso está muy fácil No pues si quieres Ponte ahí abajo wey Ahorita si no te están dando pases azul Te los doy yo perro Ah buena 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 wey Buena También que le de las nalgas No No chingues No chingues También También que pase la torta Que pase la torta Ah se fueron a hacer tortas Con toda la banda Chispa la banda Chispa la banda Hablan Pity Que se lo chopé todo el cuerpo técnico Que mandes una foto Los chispa la banda 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 El ya está así 각ina la banda Ya déjenlo No ay wey déjame por una botella de agua me voy yo ahorita, me voy yo después de esto me voy yo, el DT se va zorro no más viro, no más llegué a ver pancita, síguenos no, entra, entras por mí wey, entras por mí quien dijo pancita, síguenos yo, soy yo soy yo me salgo, ya me salgo yo después de esto ah pero yo pedro se lo está comiendo ay wey zorro, zorro hay falta pero la deja seguir darío darío, de qué estás jugando te digas un, ahí te miro está jugando de mí apenas llegué, fui por un agua esperense ejecutivo, aviso venga venga sorry wey si, ejecutivo el tupac tupac ojo el edu de portero ese no me lo sabía y al tupac también adiós ya ninguno nos hicieron gol ah, de veras si, cierto, si, cierto eh, pues si, los defensas ya me tomá ahí tiene que ser cualquier número 10-4, aviso ¿Esta era? ¡Penal! No lo eran en la verga ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Cuidado con él, que puede ser! ¡Ahí van las pelotas en el área! ¡Pero no lo dudas! ¡Qué pinche edu! ¡Edu, ¿por qué le dices? ¡Los vistos bien! ¡Estaba muy cerca de la jugada! ¡Voy a marcar la diferencia en el partido! ¡Le dijo al vato que le pegara el balón! ¡No tú al vato, güey! ¡A la izquierda, güey, del portero! ¡A la izquierda del portero, güey! ¡Ahí está mirando! ¡A ver! ¡Sí, a la izquierda! ¡Te dije, papá! ¡Te dije! ¡Para allá miró, güey! ¡Para allá miró! ¡Por eso te dije! ¡Hay varios troncos, por si quieres, papá! ¡Pelota de carnavaro! ¡Qué visión! ¡Nooo! Oye, Ejecutivo, ¿por qué no lo pones en pantalla completa el stream? ¡Pantalla completa, broder! ¡No, es que eso no lo puedo, no lo puedo mover, brodero! Bueno, ya... Ya voy a hacer transmisión en Facebook, ¿eh? ¡Lo tienes que hacer tú, Ejecutivo! ¡Qué pedo, güey! ¿Están a poner los dos, o qué? ¡Ey! ¡No mamen, eh! ¡Para la pelota desde el corner a la olla! ¡Ey, qué pedo! ¡Acato contigo, acá tengo contigo! ¡No, está afuera! ¡Ejecutivo! ¿Qué pasó? ¡Pero era una y una, güey, eh! ¡Acuérdate! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Güey, pues le habías pegado y no te quitabas! ¡Pero qué! ¡Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy! ¡Es que yo siempre voy al primero, Pity! ¡No, no ha pasado nada! ¡Cómo no, güey! ¡Te la di a ti primero, Ejecutivo! ¡No, Pity, estás bien robado, Pity! ¡Pero dice el Ejecutivo de estas maneras! ¡Pero dice ya el Ejecutivo de estas maneras! ¡Mira, mira, esos errores! ¡Ya fue su turno! ¡Ahí ya no fue mi culpa, güey! ¡Pero, o sea, yo intenté quitarlo! ¡Ahí sí hice mi chamba! ¡Ahí lo tienen! ¡Siempre en un partido hay un favorito! ¡Pero no te lo tenés que creer! ¡No se está viendo eso! ¡El favorito va perdiendo! ¡Y posibilidades de empatarlo! ¡Ni lo veas! ¡Buena pelota por fuera! ¡Cuidado que puede terminar el gol! ¡Tran corto defensivo! ¡No, no, no! ¡No, yo la pedí, pero corrió por arriba del balón y ya no me hizo... ¡Ya no me dejó agarrarla, güey! ¡Ahí se ve, ahí se ve! ¡No, yo estoy, yo estoy! ¡Medio! ¡De regreso! ¡Aplausos para estos tiempos con una compostura... ¡Buena! ¡Penal! ¡Roja! ¡Buena! ¡Para atrás! ¡Bueno, un intento! ¡No me dejó! ¡No! ¡No! ¡No me dejó! ¡No me dejó! ¡No me dejó! cruzado en el camino de la pelota la voy a poner aquí el primero, ¿no? al segundo, o sea, abajo en la esquina abajo en la esquina ahí va está bien, está bien, está bien no, pero el círculo, ¿por qué, güey? al cuadrado güey, tú le quieres dar un pinche tiro desde tu cancha, güey si quieres, sube, güey si quieres, sube yo me pongo ahí donde estás no, mamá y al final termina como una alegría Ahí tiene para centrar Era buena la intención Pero les cortan el balón Apenas un minuto De tiempo añadido ¡No! 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 Mejor de lo que pudieron pensarlo Los visitantes Ahora tienen un colchón enorme de ventaja Un colchón enorme y no solamente eso Sino con la... Ojo de los... ¿Cazando gallinas o qué pedo? Y ok ¡No! 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 Uy, nomas son 3, que pedo Arrancamos el segundo tiempo del partido No, pero, si, si, o sea Hummels Y esto es que no termine en nada Lo digo, lo digo, lo digo Le tiraron un peluche al arquero Ya le está viendo, le está viendo Se viene una oportunidad Desde ahí la quiere meter Ahí está el árbitro diciendo No, el árbitro es que está agrandando en amistoso Que son 11 Este muchacho ni con la mano da una pelota bien Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta Después de esa entrada, ve la tarjeta amarilla Mejor falta que entrar a salvo, ¿no? No, le iba yo a llegar, bro Mira, dicen que si, si, que si estamos listos Bueno, entonces Si quieren salir, salve Hace bien la defensa, frustrando el ataque Lateral Que espantosa esa barrera Esto le van a hacer las tarjetas seguro Seguro lo va a condicionar Le han sacado la tarjeta amarilla Y ahora queda el técnico ¿Lo deja o lo saca? No me han contestado Me puso que si estamos listos Le puse que si, ¿ustedes? Ah, dijo que si Salimos Sobres Salgan, salgan, salgan Salgan, salgan Venga chavos, vamos Views, suban, suban, suban los views Teníamos Ya seis personas viéndonos Gracias, saludos Bienvenidos Ojito Vamos a empezar a transmitir en Facebook También, ya Seguro, Peti Eh, se salió Y ahí se dejó su mono ¿Qué pedo? Manten sus comentarios Gracias Inter Nexus CF A ver si es cierto Ojo ¿De central? Entren, entren, entren todos Ah, pues va a entrar el pancito, ¿no? Mejor que entre Entren, 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 entren Entren ¿Qué pedo, pues? ¿Puedes más? Bueno, pues No, pues ellos van a mandar, güey Pero entren No, mami Es que ya, es que ya estaba en esos güeyes desde hace rato, güey Pero como no salía aquel güey Para nosotros entrar Maxi, 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 Maxi Maxi, Maxi Maxi, Maxi Ya están mandando, güey Ah 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 No, si No, si ¿Qué pasa, güey? Ahora te da la transmisión, pancita ¿Es doble espacio, Pity, o no? No, del nombre Ah, por eso No, se fue el pancita No, Tomás iba a jugar uno y me iba a ir No, se fue del chat A ver, tú, a ver, tú manda al de Dios, Pity, es este Este, Internexus, Internexus CF No Y pensé que estaba consiguiendo acá a mis tosos y estaba quedando en el palo yo acá. Bueno Darío, eso es aparte. Bueno, es aparte, es aparte. Me tienes que dar las dudas de beneficio en todos modos Darío, que pedo. En esta cabina con Mario Alberto Quimpes, Fernando Palomo, hoy tendremos un lindo partido. Y tendremos que estar atentos al espectáculo que se avecina. Esto recién empieza, la gente está contenta. Han ganado el primer partido. Y hoy van a entrar con muchas ganas, a ver si pueden sumar tres puntos más. No, tampoco. Ahorita que salgo a la pelota. ¡Pega la pelota que le pinza! Vamos, vamos. ¡Dembele! Vamos, Sian, eh. ¡Esa pelota es buena, cuidado! En ese juego de atracción, se mueven por un lado esperando la libertad de otro. ¡Buena intercepción! ¡Pierden el barato! ¡Vamos, vamos! En corto, en corto, veis. Tranquilo, doy yo. ¡Ley de la ventaja, siga, siga! ¡Lo felicito! ¡Ahí está la oportunidad para cruzarla! ¡La tiene Perk! ¡Silva! ¡Gran corto defensivo! ¡Ahí se va la espalda de la defensa! ¡Va a llegar al arco! ¡Una jugada de ataque interrumpida! ¡El balón que se escapa! ¡Ay, tiro de esquina! ¡Tiro de esquina al centro del área! ¡Se aleja el peligro del área! ¡Ha rechazado el balón! ¡Reciben bien en el área! ¡Buena! ¡Se lamentan, los jugadores ya la reventaron! ¡Sorry! ¡Pierden bien! ¡Muy buen paso entre líneas! ¡Gran visión! ¡Este es una peatona! ¡Sale el arco! ¡La pelota con los puños! ¡No! ¡No es seguro! ¡La tiene Byrne! ¡Tienen la pelota! ¡Retienen el juego! ¡Defienden con el balón a sus pies! ¡Maravilloso! ¡Regala el esfuerzo! ¡Ahí al Darío allá! ¡Ya está costando un mundo sacar la pelota con esa presión! ¡Sí! ¡Ya son humanos! ¡Le estoy ciense! ¡Mendoza! ¡Dembelé! ¡Y hasta ahí nomás! ¡Hasta acá llegó el ataque! ¡Pelota de Cannavaro! ¡Qué buena entrega! ¡Atento que parece buena! ¡Ahí llegado a caer en el primero que se cruza con el cintro! ¡Esa pilota se va por el golado! ¡Pérate, espérate! ¡Triángulo para arriba! ¡Ah! ¡No fue el triángulo! ¡Eh! ¡Siempre que así! ¡Siempre les mando más como a la orilla! ¡Más chingón! ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Aquí te cubrirá! ¡Edu! ¡También en una de ahí! ¡Que te toque! ¡Que yo tenga el balón! ¡Y así! ¡Que te quieras subir para arriba! ¡Que me pases! ¡Yo te la mando! ¡Y yo te cubro también! ¡Si quieres! ¡Ahí eso! ¡Como ahí! ¡Si quieres! ¡Esa sí estaba buena! ¡Para que subieras ahí! ¡Tienes que animarte! ¡Esta apuesta también es así! ¡Aquí wey! ¡Acabo yo te cubro atrás también! ¡El medio! ¡Muy buena! ¡El siguiente capítulo de esta pelicula es un saque de metá! ¡Ya, ya! ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¡Vamos a ayudar, vamos venga! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Uy! ¡Ian! ¡Ahí como quieres que te la de hoy! ¡También es que ya cuando estás ahí no encubierto wey con dos! ¡Vamos! ¡No estaba delante de ella! ¡Vamos, vamos! ¡Fácil recuperación del balón! ¡Y su estiro de esquina! ¡La peluta pegada! ¿Quién va Pity? ¡Para sí Pity! ¿Está acá? ¡Tiro de esquina justo al corazón del área! ¡Uy! ¡Portero se acomodo bien! ¡Ya lo rechazaron! ¡Allá abajo! ¡Está bien, está bien! O sea, como nos acomodan Pero hay que también A ver que estemos atrás weyes ¡Vamos ejecutivo, vamos! ¡Vamos weyes! ¡Vamos weyes! ¡Porque ya! ¡Los weyes sí traen! ¡Por favor! ¡Qué balón metieron y la va a tener! ¡Después de esto ya saben a quién abrazar! ¡No ganarán trabajo defensivo! ¡La tiene Perk! ¡Ha entrado muy bien! ¡Leal! ¡Iran! ¡Ruiz! ¡No sé! ¡Ahí está! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Eeeeh! ¡También hay que cojar por el lado derecho! ¡Muy bien, ¿sí? ¡No les pongan toda la presión a él! ¡No, pero si sigue un patado no me hagan que la idea! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Muy bien, mira! Tenemos... Tenemos... Estamos controlando la posición Y lo bueno ¡Yo! Y... Y el pase... Estamos... Estamos igual con el pase Estamos bien wey, así que hay que seguir igual, wey. ¿Qué pasó tú? Digo que el tirador oficial que sea el Chris. No, pero tú, pero tú. Yo no puedo, yo no sé. Vamos, vamos. ¿Contra quién estamos jugando? ¿De dónde están nuestros compas? Buena. Ahí va el Chris, wey. Buena. Es el primer gol del partido. Y es que seguimos con el partido 1-0. Mendoza. Toca y toca por los costados, quieren buscar un espacio. La tiene Byrne. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. Llévala, 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 du. Ahora sí. Buena. Es que nomás le hacen que te llegan, wey. Y no te llegan hasta que mires que te llegan. Así son, wey. Así juegan los humanos a vivo. Si no te la da, no te vayas. Tú tus zonas, yo mi zonas, piti. Y yo atrás. Sí, ya sé. Aquí ya me lo pego yo. Esta es mía, es mía. Fuerte puñetazo del arquivo, el balón. Buscando el costado. Una mesa de cubre, buena chame, buena wey. Esa pelota ha salido en lateral. Controla la pelota y sigue. Cambia la posesión de la pelota. Que se la chupes. Ah, cabrón. Ah, cabrón. Corta bien esa pelota. Ah, ching. Que se la chupes. Ruiz. No, pues, ah, ching. No, pues, ah, ching. Solo que se la ahogues en salida. Le queda todavía media hora al... Ah, cabrón. Nos quieren jalar. Nos quieren jalar. Nomás nosotros tres de arriba, wey. Y Darío. El arquero con la pelota cerca de su arco. El rival viene con todo para robársela. El rival viene con la pelota de manera magistral. Y Gino. Menal, eh. Y hasta ahí nomás. Hasta acá llegó el ataque. Irán. Ruiz. Ya, le sacó el zorro con la vez. Está fuera. En la caga ahí, ve. La tiene Bern. Le dio la pregunta al millón. Mendoza. Uy. Perdona, eh. Ah, Nexi. Todo adelante y yo atrás, Piti. Todo adelante y yo atrás, Piti. El corner que llega al área. Colorín colorado, el ataque se ha acabado. Y ahora tienen la posición que van a hacer desde acá. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Eso no pasa nada con esto. Algo, no pasa nada con esto. Buena, eh. Qué buena forma de mantener este ataque. ¿En el Mexi? Fácil recuperación del balón ¿En el Mexi? ¿En el Mexi? Hay que seguir intentándolo Es un artista con la pelota Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas Y esta jugada no llega a nada Está bien, está bien, está bien Llega cortando bien, mira Acá Ábrela Qué lindo que juegan al fútbol, champó No te avise, no te avise Tiene la cancha atento a que se viene contraataque Qué pedo Han agarrado mal parado la defensa Qué buena Qué buena Ábrela Mexi No, ya no, ya no Ya no, ya no Cancela Momento de dramatismo en el partido Y el público se puede reflejar Ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado Bueno, sí, lo estamos Ojo con la cantidad de ahora, Ojo Parece que el árbitro ha dado bien Será córner el último en tocarla por un defensor Aquí, aquí en medio Aquí en medio Tsunami de oportunidades en el área Otra vez, otra vez 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 Se han jugado ya a treinta y uno del segundo Bueno, bueno Bueno Uy, ah, sobró Hay peligro en el pase, ojo Ha llegado a escapar un segundo Ay, le quedó Qué mala suerte Qué mala suerte Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Tiempo extra, güey, cuáles penales Vamos, güey, pero todavía falta Puede ser la última oportunidad que tengan de ganar el partido Vamos, güey, ya saben que estos son son humanos Ay, nada Vamos, vamos Por eso lo tienen en esta defensa y atrás Bárbaro para cortar Es bueno ese, a ver qué termina Ese disparo quedó en la defensa Sin problema para llegar a esa pelota Partido muy luchada Ahora se viene el tiempo extra Vamos, vamos Vamos, güey, es que Es que No, yo estoy bien Ahí mi transmisión está chido Mi transmisión está pasando bien, güey Mi lácteo Mi transmisión está pasando bien, güey Mi transmisión está pasando bien, güey Mi lácteo Lo mismo son seis minutos, güey No, se queda empate Te echas un volado Si No, se queda empate Te echas un volado Al tiempo regular Terminaron agotados Ahora Se vienen Unos crueles Treinta minutos extra Para definir el partido Ruiz Nuevamente una pelota Al compañero Es que me está mandando mensaje el güey Que si le íbamos a seguir tiempos extra Le dije que sí Y luego después le vamos a dar la vuelta Ahora Y la pelota ¿A quién le queda? Ahora sigue Voy yo piché y voy con él A ver si me contesta A ver si lo miro Vamos Zorro Corta bien esa pelota Arriba Voy me presionada ahí Esta pelota ha salido en lateral La tiene Berg Deja el gol grandote Gutiérrez Que impresionada No, no corre con el R2 Nada más Cris Ya no va a faltar Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha Si Grumpo Si puede ser ¿Por qué no apuestan para quedarse con esta? Yo le voy a dejar mi lugar ahorita Si tiene partido Bueno, después de esta, si ganamos o perdemos Es otro, uno más Y hasta acá llegamos con el primer tiempo Esto sigue empatado Para cerrar la transmisión en dos horas Es nosotros Ahí está la transmisión Ese va con nosotros Ese va con nosotros Si Teh T Тогда Esίν Tal extended Es Comedy Me Y led Nos Por ahora todo viene muy parejo y se viene la hora de la verdad Si, si, si Tranquilo Chantunguilo Y tendremos señoras y señores Tiro de esquina, el balón ha sido rechazado por uno de los defensores Y se pierde por el fondo El corner que llega al área Mira el Messi Tira el manotazo en todos modos Venga el Messi Venga, espérate No, 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 no Yo le mando, yo le mando Yo me quedo acá atrás Ahí va la esquina, voy a tratar de mandarle a la esquina al portero para allá para abajo ¿Para arriba o abajo? ¿Para abajo? ¿Para abajo? ¿Para arriba? ¿Para arriba? ¿Para arriba? Venga, ven Bala del poste lejano Aquina a admirar el portero Aca sans admirar el portero La menota hay calidad de mágico detrás de ese pase ay Darío papi al portero no y luego dices que yo papi y luego dices que yo papi no te creas tú sabes por qué creas ojito es una gran bucha y un calazo por güey lateral como resultado de ese cabezazo ahí se viene el primer pateador de la tanda de penales ese partidazo se está grabando y ahí está toda la mirada alexi 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 preparado ya para patear esta pena máxima o una máxima pena si no lo convierte alexi 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 alexi